Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, hay una nueva ley que va a salir aquí en la Ciudad de México en torno a lo que son las rentas. Y en abril de este año, cuando todavía era candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, en un discurso que pronunció ahí en Lerma, en el Estado de México, para ser exactos, el 8 de abril, dijo lo siguiente, vamos a darle al Infonavit, al Foviste, la capacidad de que construyan directamente unidades habitacionales para que haya viviendas, acceso a la vivienda, que se pueda rentar de manera barata y después que esa renta se contabilice si es que la familia quiere adquirir la vivienda a un precio accesible. Vamos a hacer, yo desea 500 mil, pero me estoy comprometiendo a hacer un millón de viviendas en el próximo sexenio. ¿No qué dijo? Bien, la Ciudad de México es una ciudad cara en lo que a la renta se refiere. Y lo voy a explicar porque yo hice un análisis de la Ciudad de México y lo comparé con otras 30 ciudades del mundo. Comparé la Ciudad de México en lo que a renta se refiere, con Ámsterdam, Barcelona, Bangkok, Berlín, Boston, Chicago, Copenhague, Dubai, Dublín, Estocolmo, Helsinki, Hong Kong, Kuala Lumpur, Lisboa, Londres, Los Ángeles, Miami, Mumbai, Nueva York, Oslo, París, Pekín, Praga, San Francisco, Shanghai, Sydney, Singapur, Tokio, Viena y Washington. Estas son las ciudades. Que de alguna manera son ciudades importantes en sus países. Entonces, ¿qué ocurre? La Ciudad de México tiene un costo de alquiler de aproximadamente 15 dólares por metro cuadrado. Que es la cuarta más baja. Arriba solo de Bangkok, donde renta el metro cuadrado en 12.8 dólares, Kuala Lumpur en 10 dólares y Mumbai en 8.50 dólares. Sin embargo, uno diría, oye, que está muy barata la renta. Si consideras que en Nueva York el metro cuadrado te salen 50 dólares y en San Francisco en 46. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama Salarios. Hice una comparación entre el salario mínimo de México y lo que cuesta y lo que tienes que trabajar para pagar un metro cuadrado de renta. En México el salario mínimo aproximado es de un dólar con 85 centavos la hora. Todo esto se hizo en cálculos de hora. Entonces, ¿qué pasa? Que en México necesitas 8.11 horas de trabajo pagado al salario mínimo para pagar un metro cuadrado de renta. Un metro. En contraste, en México un costo que es de 17.80 dólares el metro, solo tienes que trabajar una hora y media. En ciudades como Viena, que está a 10.45 el metro, a Kuala Lumpur a 10 pesos el metro, también hay una mejor relación en lo que es el costo de la renta y el salario, y pues es más barato. Entonces, lo que pasa es que la disparidad que hay en esto, en lo que es salarios y costos de la vida de la Ciudad de México, hace que las personas gasten gran parte de sus ingresos en renta. Y les queda después poco para comida, para gastos médicos, para transporte. La renta te chupa un bolón de tus ingresos. Después, el problema se va agravado porque la gente dice, la Ciudad de México está muy cara, me voy a otra ciudad. Y se van a otra ciudad. Pero siguen trabajando en México, en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tienen que pagar más en transporte, en tiempos de desplazamiento, y esta demanda nueva que se da en estos lugares, que son baratos, empieza a encarecer las rentas ahí. Entonces, la presidenta Sheinbaum tiene una solución a un problema que no solamente afecta a la Ciudad de México. El ejercicio lo hice para la Ciudad de México. Pero si lo haces para las principales ciudades del país, también te vas a dar cuenta que es grave. En Nueva York, por ejemplo, tienes que trabajar casi siete horas para pagar el metro cuadrado. En San Francisco, 2.7 horas. En Boston, 2.6. En Miami, 3.5 horas. En Dublín, 2.8 horas. En Noruega, en Oslo, Noruega, 1.7 horas. En Barcelona, 3 horas. En la República Checa. En Praga, casi 6 horas. En Berlín, no llegas ni a dos horas de trabajo. En Estocolmo, 1.8. En Viena, con una hora de trabajo, pagas tu metro cuadrado de renta. Entonces, cuando ves que para México tienes que trabajar 8.11 horas, es la más cara de las 31 ciudades. Al final de cuentas. La más cara. Entonces, esto después lo vamos a amarrar después del corte, con lo que trae Eduardo. Pero, a ver, la propuesta de la presidenta electa se parece mucho a una que ha hecho Kamala Harris en Estados Unidos. Donde ella está ofreciendo construir tres millones de viviendas durante los primeros cuatro años. ¿Para qué? Para que al haber más oferta, se bajen los precios de la renta. La Ciudad de México, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, una sobredemanda de vivienda en venta. Hay tanta vivienda en venta que los precios se han caído. Entonces, toda la gente que dice, pues no voy a vender hasta que suban, pues suerte. Yo soy uno de esos. Porque dices, pues a ver cuándo sube. Si hay prisa, pues vendes a lo que el comprador te diga. Lo que me está en el mercado. Sí, porque a fin de cuentas el mercado, mandé el otro día con una señora y me decía, es que yo tres años vendiendo mi casa y no me la compran. Digo, ¿en cuánto la estás vendiendo? Pues en tanto. Dije, ya checaste cuánto están vendiendo las de alrededor, parecidas. Me dijo, sí en menos. Bueno, es lo que vale tu casa. Las que están vendiendo en menos, porque el valor de una casa, el valor de todo, hasta de tu trabajo, lo determina el mercado. Entonces, la propuesta de Claudia, ¿podría representar un paso significativo para resolver el problema? ¿Va a tener Infonavit y el Foviste van a tener los recursos para construir un millón de viviendas? ¿Van a ser accesibles a la hora de la hora y van a tener calidad? Porque no olvidemos que cuando el Foviste construyó casas hace ya muchos años, eran un desastre. O sea, era el chiste que le jalabas al excusado y se prendía la regadera. Le abrías al lavabo y se jalaba el baño. No, no, así era la broma. En otras no estaban conectados los aparatos. No entraba un solo mueble. Si no entraba un mueble por la puerta. Así era, por eso se lo quitaron. Vamos a ver si aprendieron, ¿no? El tiempo nos va a decir si la propuesta de la presidenta electa es real o no lo es. Si es factible o no lo es. Igual que allá en Estados Unidos, la propuesta de Kamala Harris hoy de tres millones de casas es un diablal. Pero para esa economía, pues, y en cuatro años aquí, la propuesta original es medio millón de casas. Pero dijo, ¿y por qué no un millón? Pero la propuesta formal es de medio millón. Vamos a ver, Eduardo. No sé si sea una... Digo, la intención es muy buena, pero ya en su momento el Infonavit y el Foviste que construían casas, vio el gobierno que no podían con ello. Y fue un verdadero problema. Son administradoras de fondos. El Infonavit es el banco hipotecario más grande del planeta. Por eso, son administradoras. Son administradoras de fondos, no constructoras. Y hay que ver el terreno, la ubicación, así ahí. Vaya, es titánica la labor. Contrata a la gente que sabe. Pero la pregunta es si se va a poder o no. Aquí no es de que la gente sepa o no sepa, Eduardo, por qué los contratas. Aquí la cosa es si van a tener el dinero. Pero pasó con el Infonavit y contrataba. Y aún así las construcciones fueron desastrosas. A ver, creo que fue hace como 40 años, ¿verdad? Un poco menos. Vamos a pensar que ya estamos para entrar al 2015, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes qué? En la época de la revolución fusilaban a los políticos que perdían. No, no, pero yo te hablo de un instituto que no ha cambiado. Hoy los mandan a hacer juicios. Cambió muchísimo el Infonavit, perdóname, cambió muchísimo. Muchísimo. Tú lo acabas de decir, es una administradora, es una hipotecaria, es una financiera. Pero no nació como eso, nació como todo. Todo. Y se le fueron quitando cosas que ya no podían hacer. Sí, para hacerla más eficiente y cargarle menos. A ver, mi pregunta fue, vamos a ver, ¿y sabes lo que sale, Eduardo? Vamos a ver, pero no va a funcionar. No dije no va a funcionar. Ya viste derecho. Vamos a regresar, como igual, el tema que vas a tocar al rato, a la historia. Y si de la historia no se aprende, pues bueno, pues sigamos a los mismos. ¿Sabes cuál es la gran enseñanza de la historia, de acuerdo a varios historiadores? Que nadie aprende de la historia porque al ser humano le encanta pisar dos veces el mismo montón de caca. Si haces lo mismo, de la misma manera, pues no queda su resultado diferente. No, pero es naturaleza humana. No, si hay una diferencia. Cuando hablas de un millón de casas, la importancia de hacer una planificación es, ¿cuántas las vas a dividir en qué partes del país? La Ciudad de México tiene una problemática mucho más grande y diferente que el interior del país. Es que ya la empiezan a presentar. Mira, en el secretario de Fox se construyeron un millón de casas. Y lo hizo en la institución privada. Y hubo un titipuchal de fraudes. Y las construyeron donde no tenían. Y muchas que están abandonadas hoy en día. Le pagaban a los inspectores para que los inspectores decían que ya estaba terminada. Les daban su moche y no estaban terminadas. Las ponían en novia escuelas. No había servicios. No había escuelas, no había nada. O sea, vamos a ver si... Y muchas de esas están abandonadas. Como siempre, le voy a dar el beneficio de la duda porque yo soy más optimista que Sodi. Sodi ya de entrada, vamos a ver si funciona, pero no va a funcionar. Bueno, yo estoy analizando, me estás preguntando, en base a la historia y en base a los institutos a los que se les va a... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.